Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy, siguiendo la clase de introducción que tuvimos anteriormente con HTML5, hoy vamos a utilizar directamente lo que es el programa de Brackets. Los que todavía no lo tienen lo pueden descargar desde brackets.io, tienen algunas reseñas de lo que es la plataforma, pero directamente ponen doblo ad y lo pueden descargar, pesa entre 50 y 60 megas, así que vamos a trabajar. Una vez que abrimos brackets, directamente nos aparece la plataforma principal de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quizás a veces les puede aparecer de esta manera, no se asusten, es solamente una manera de explicarles y decirles cómo trabajar directamente en brackets, pero no es necesario. O sea, si lo quieren lo pueden leer porque les va a enseñar algunos puntos determinados y cómo es que funciona brackets, pero no les va a decir directamente cómo crear. Así que empecemos. Vamos a ir a archivo, la parte izquierda arriba, y vamos a poner nuevo, o control N. Muy bien, ya tenemos creado nuestro nuevo archivo. Ahora, para que el sistema de brackets nos identifique que nosotros vamos a trabajar en lo que es las etiquetas de HTML5, vamos a ir de nuevo a archivo, guardar como, y vamos a ir a nuestro escritorio. Nuestro escritorio general, muy bien. Vamos a crear una carpeta nueva, que puede ser, vamos a poner mi primera página. Entramos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nombrar a nuestra página. Mayormente, para que haya una similitud en lo que es lo genérico que se trabaja siempre en los códigos de HTML5, ponemos index, o el nombre que ustedes quieran, este es abierto a opciones, pero sin espacios, sin ningún carácter raro, un nombre. .html. Guardamos. Perfecto. Como ven, nuestro archivo directamente se convierte ya a partir de brackets en un archivo de tipo HTML5. Ahora sí, vamos a poder comenzar a escribir las distintas etiquetas que contiene este lenguaje. Ahora, ¿qué son las primeras etiquetas que tenemos que agregar para generar nuestra primera base de estructura de programa? Primero que nada, decirle al programa qué tipo de documento vamos a hacer, más allá de que ya le hayamos declarado que vamos a escribir etiquetas de HTML. Le tenemos que decir a nuestro código qué va a ser puro de HTML. Para eso escribimos signo menor, ponemos exclamación, ponemos doc type. Muy bien. Hacemos un espacio, le ponemos HTML y de ahí cerramos. Perfecto. Acá le estamos diciendo al programa que va a ser un documento de tipo HTML. Si ponemos, esto lo separamos, dice doc type documento de tipo HTML. Muy bien. Con esto, ya directamente le decimos al programa que vamos a trabajar HTML puro en nuestro editor de texto. Ahora, ¿cuáles son las etiquetas generales que van a englobar todo este programa? Como ven, van a ver que la mayoría de las etiquetas comienzan de esta manera. Vamos a poner HTML. Muy bien. Y cerramos. Como ven, cuando cerramos directamente una etiqueta, ya el texto, digamos, predictivo, que se podría decir de lo que es brackets, nos completa cómo abre y cómo cierra una etiqueta. Siempre recuerden que toda etiqueta que tiene HTML5, tiene una etiqueta que abre, digamos, de apertura, de inicio y una de fin. Siempre tiene que haber una de inicio y una de fin. Y si hay, digamos, algunas excepciones, es porque se le agrega directamente a una etiqueta, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Siempre recuerden que las etiquetas tienen principio y fin, únicamente. Tenemos esta primera etiqueta que es HTML, que es, digamos, lo que engloba todo. Acá vamos a poner todo nuestro código, acá dentro de esta etiqueta de todo lo que vamos a trabajar. Que en primera instancia vamos a trabajar todo lo que es el HEAD y el BODY. ¿Qué es el HEAD y el BODY? El HEAD, vamos a ponerlo acá. Muy bien. Como ven, hacemos lo mismo. Ponemos HEAD. Ya me aparece, como ven. Y cerramos. Y cuando cerramos, directamente ya el programa nos toma la etiqueta final. Bueno, vamos a ver a la parte del HEAD. Que en el HEAD vamos a trabajar todo lo que, bueno, se le dice en español, digamos, cabecera. Y ahí vamos a trabajar los linkeos con lo que es CSS. Declarar, digamos, en qué idioma es que nosotros vamos a escribir nuestro texto dentro del HTML, porque nosotros declaramos qué tipo de documento es. Pero no le dijimos qué es el idioma que nosotros vamos a escribir, qué es lo que nosotros vamos a agregar dentro del texto. Muy bien. Ahora, aparte del HEAD, que después, luego vamos a ver qué cosas puede contener este HEAD, tenemos el BODY. Vamos así. BODY. Muy bien. Y ya nos cierra directamente. Vamos a poner esto más acá arriba. Perfecto. Muy bien. Tenemos estas dos partes muy importantes de lo que es HTML, que es el HEAD y el BODY. En el HEAD vamos a poner todo lo que respecta al BODY, todo lo que puede llegar a afectarlo, estilos, tipografías, todo ese tipo de cosas va a estar en el HEAD. Y en el BODY va a ser contenido único y exclusivo de la página. Ahí vamos a tener los títulos, las barras de navegación, las imágenes, epígrafes, todo el contenido va en el BODY. Todo lo que le agrega estilo, formato y lo que sea, va en el HEAD. Y todo lo que está acá, digamos que causa una reacción dentro del BODY. Y esto siempre tiene que estar dentro de lo que es HTML. ¿Por qué? Porque, digamos que, engloba todas nuestras etiquetas. Nunca va a haber nada fuera del HTML. Algo que siempre hay que recordar es que, de acuerdo a las etiquetas que nosotros tenemos, nunca va a haber nada por fuera. Siempre va a ser todo lo que está dentro o en la etiqueta, que vamos a ver mucho más adelante. Pero la idea es que, siempre recuerden lo que es esta estructura muy básica, ¿no? Obviamente. Pero que, digamos, más adelante, a medida que vamos agregando más etiquetas, vamos a ir agregando directamente dentro de lo que son estas estructuras generales. Por eso tenemos que tomarlo como etiquetas base. Muy bien. Ahora, algo que podemos, digamos, declarar y agarrar, agregar, digamos. Tenemos acá nuestra etiqueta de HTML. ¿Qué podemos decirle para definir que nosotros vamos a escribir seguramente en algún momento algunas palabras en español, como cuando agregamos párrafos, cuando agregamos algún nombre? Quizás mi título va a tener algún nombre, obviamente, en español. Muy bien. Acá, en la primera etiqueta de HTML, vamos a hacer un espacio. Muy bien. Vamos a agregarle lang, que sería lenguaje. Ponemos igual y abrimos comillas. Y acá, ¿qué le podemos poner? ¿Qué idioma, digamos, es el que hablamos? Bueno, es español. Para que nuestro sistema de brackets, cuando, digamos, recorra lo que es la etiqueta de HTML, identifique que nosotros vamos a escribir en idioma español. Que va a entender y comprender que cuando nosotros escribamos algún título o algún párrafo, identifique que es el idioma español y que, si en algún momento, con algunas otras líneas que veremos más adelante, va a identificar, ah, esto es una palabra en español, no tiene ningún error, quizás necesita algún acento o le haga falta algo. Eso nos va a ayudar a identificarlo directamente porque nosotros le decimos, vamos a escribir en español dentro del código en HTML. Pero sí, recuerden que el 99,9% de etiquetas de HTML5 y CSS3 y Javascript son en inglés. Bueno, en general, esta es la estructura que vamos a tener en lo que es HTML. Después vamos a ir agregando algunas cosas dentro del body, como es el header. Que acá vamos a directamente agregar todo lo que es nuestro título de nuestra historia, podríamos decir el título del diario. Dentro también vamos a tener lo que es una barra de navegación que va a estar compuesta por el nav. Ya después iremos viendo detenidamente lo que es etiqueta por etiqueta, pero para mostrarles así rápidamente las cosas que podemos tener dentro de nuestro body. Aparte de nuestro body, también pueden existir algunas cosas por fuera que las iremos viendo seguramente más adelante. Siempre recuerden que todas esas estructuras, cada parte, cada locación, se podría decir, del diario, del relato, ya sea el título, alguna publicidad, alguna imagen, todo tiene una etiqueta. Lo bueno de HTML5, a diferencia de lo que era antes, es que nos proporciona una etiqueta específica para lo que nosotros podamos necesitar. Y eso la verdad que nos facilita mucho porque podemos identificar directamente qué es lo que necesitamos por medio de una etiqueta. Así que bueno, esto es para que directamente creen su propio programa, ya directamente, y tengan esta pequeña estructura base. Muy bien, para guardar, como ven, acá tiene un puntito. Como ven, ahí tiene un puntito. Nosotros apretamos Control-S para guardar siempre, porque puede pasar que se nos cierre el programa, se nos vaya la luz, lo que sea. Y siempre recuerden que si está el puntito, es que no se guardó nada. Como ven, ahora aparece el puntito nuevo. Y siempre tratan de ir guardando a medida que va pasando el tiempo y van agregando código, porque si no, puede llegar un momento que pierdan el contenido. Así que bueno, esto para estructura base, y después seguiremos agregándole más cosas a sus proyectos. Bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en clase.